Han prometido llegar también a la final, sí señoras y señores, llega la dupla bebé, es Betsy Camino y Bastián Retamal. Ah bueno, aquí están. Prepárense porque esta noche todo es espectacular. Aquí están ellos y si tú quieres saber más cómo llegan hasta esta competencia, observa las siguientes imágenes. Oiga Barbarito. Todo esto es obra 100% de Bastián, no dejó que el coach trabajara, no dejó que yo escogiera música ni vestuario, nada. Se sublevó Bastián. Bueno Fran, esto es con mucho amor para ti, esperamos que te guste, está hecho con mucho cariño. Sí mi mami. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices nos. Por favor. Sí, sí, Colombia, sí, sí, cariño. Estamos felices, estamos felices, queremos bailar ya. Un baile con mucha alegría, de verdad que así como tenía ganas de sentarme, disfrutarme sin pensar. Yo creo que para ahora está bien, pero ya a partir de semifinal, cuidado. El vallenato, señorita Camino, no le lleva pechito. El vallenato se baila desde la cintura hacia abajo. Me encanta que este programa muestra la variedad de intérpretes que tenemos en el país Salimos tenso Porque ya venía la Fran así como basti, basti No, salió bien, salvamos Salió bien, salvamos ¿Tú callaste lo que pasó allá afuera? La Fran por primera vez bailó en el programa Sí, lo logramos Estaba feliz la Fran Ay, qué lindo, era la Fran igual bailando Pero era que siempre es tan seria De la película Dance With Me, Betsy Camilo y Bastián Ratamal en Aquí se Baila Aquí estoy No sabía si entrar de nuevo, me pasa también aquello muchas veces en esta competencia Interrumpo, entro, lo hago, sí o no Aquí está Betsy Camilo y Bastián Ratamal Incendiando la pista como es habitual Nosotros te seguimos invitando desde el próximo lunes, semifinal de esta competencia Desde el próximo lunes, solo dos semanas más De Aquí se Baila Y tú tienes hoy la posibilidad de llevarte 400 mil pesos Es muy simple, es muy fácil, escribe Baila al 5556 y te puedes llevar esa suma de dinero Además, las poleras autografiadas con sus perfumes Con su, sí, con toda su vida puesta en la polera ¿Está bien? Sí Es verdad, es así Pero aquí estamos Y repetimos los aplausos para la dupla Bebé Bastián y Betsy A ver Bastián, muy buenas noches Buenas noches Es verdad que cuando se conocieron, Betsy te dijo, hola, soy Betsy y quiero ganarte ¿Te sumas, sí o no? Así mismito ¿Cómo fue así? Me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Betsy y yo quiero entrar a este programa a ganar ¿Y qué te pareció a ti eso? Nada, yo cuando trabajo con otras personas trataba de acoplarme mucho a la energía Para poder complementarlos y no estresarlos, ¿sabes? Entonces cuando ella me dijo eso, yo le dije, listo, vamos Vamos, complemento total Aquí estamos, Betsy, muy buenas noches Buenas noches, papi, buenas noches No podía dormir el otro día, amiga mía Porque el jurado en su última presentación le dijo que contuviera la cadera Que la cadera, no entendí muy bien ¿De qué se trata eso de la incontinencia de la cadera? Papi, es una lucha, como que yo tengo candela Tú sabes, estar así como que me... ¿Cómo dijo que tiene usted? Como candela Ok, es verdad, es una tormenta Tengo que estar como más estirada, más compuesta en estos bailes Hoy hicimos una rumba y es totalmente diferente a la rumba cubana Ah, ya Con clave de guaguancó Es todo lo contrario, acá, piernas estiradas, este tipo de cadera Así es la rumba cubana No, la rumba cubana es esta, papi Es esa Es esa Es diferente Totalmente Ok, bueno Yo no sé, el jurado lo encontró un poco desbocado A mí me parece fantástico Escuchamos de inmediato las impresiones de Neyla Skatinas Hola Betsy, hola Betsy Hola Profe Una fantasía de rumba Muy linda, muy bonita Yo creo que Betsy, tú para no ser bailarina de ballroom lo haces súper bien Técnicamente lo haces muy, muy bien Ahora, para que esta presentación, esta coreografía Tendría un nivel como altísimo, como para un 10 Faltó respiración Porque rumba respira mucho Cuando suba y baja, y suba y baja Y ustedes estaban un poquito en un nivel Como sin respirar Como, ya, no lo sé Es muy difícil bailar sin respirar Pero muchos bailarines lo hacen Como respiran en principio Y después cuando termina bailar Y así como verdes en la cara y todo Esto tienen que también aprender Porque respiración en baile Sobre todo en rumba Es muy, muy importante Sí, pero estamos trabajando en eso Realmente me cuesta Tiene toda la razón Así que ahí tienen que trabajar en esto Mucho, mucho, mucho Y yo creo que pronto podría ser muy, muy bueno Hoy fue bueno Y les tengo un 8 ¡Gracias! 8 puntos Gran calificación de Neylas Katina Seguimos escuchando las impresiones De Francisca García Guido Duro Igual me preocupó lo que dijo Neylas ¿Qué le preocupó? Eso como que respiran al principio Y dejen de respirar al final Eso es como que se van a morir Es como una cunea Que cuando Neylas hace estos movimientos así Hay mucha gente que queda sin respiración ¿Cuáles? ¿Cuáles? No se puede No se puede Menos bailando Señor Señorita Camino Señor Reta La vergüenza que me hicieron pasar el otro día No se las voy a perdonar nunca ¿Cómo que vergüenza? Nunca se las voy a perdonar Porque por culpa de ustedes Yo ya no puedo bailar en ninguna parte ¿Por qué mamacita? Porque baila hoy una vieja de mierda Que no tiene nada que ver Y dice Un 4 Una señora en un bar En un bar En la calle En una parrillada Y yo me pongo Y dice Un 4 Dice la señora ¿Baila usted vos señora? Claro Que yo no bailo Le pongo empeño Seita Camino Señor Reta Mal Las caderas de esta mujer Insisto Ella entra y se caen Los de allá Los de acá El señor Merino La cámara aquí El Steadicamp Nos caemos Ustedes siempre le ponen algo más A la coreografía Creo que alguna vez se los dije Que es una manera En la que yo educo a mi hijo Que es que siempre hay que hacer Una cosita más De la que a uno se le pide No te vuelves Indispensable Pero te vuelves necesario Mira Perdón La estoy anotando Si Una cosa más Si usted dice Que barra el suelo Usted no solo bárralo Sino que Trapeelo No se va a hacer indispensable Pero se va a volver necesario Hoy La filósofa Agárrate Agárrate Gracias por ese momento Quiero que sumen estos minutos A la programación cultural De Canal 13 En 50 años Me van a estudiar En las universidades Sí Sí que sí Si existe la reencarnación Yo quiero ser como ella Ay gracias No, no me de las gracias Pero punto final Claro Quiero ser ella Ella No ella con otro pelo No ella con otro Quiero ser ella Me voy a llamar Me voy a llamar Paloma Ya les dije Ya que quiero que me digan Paloma Sí Pero yo quiero ser ella Ojo Betsy con los hombros Hoy día solo El único defecto que vi Es que subes mucho los hombros En algunos pasos Y eso te hace ver más pequeña De lo larga Que tú eres Y otra cosa les quería comentar Porque Ya hemos visto A tres participantes Yo vengo a ganar la final Ustedes están enterados Que esto lo gana una pareja ¿Verdad? Ajá O sea De todos los que están acá Más los que vinieron ayer Uno Va a ganar Digo Para que se vayan No sé Terapiando Medicando No tengo idea Yendo Alguna especialista Para que esto no sea Una tortura Un viacrucis Cada vez que se va alguien Porque así Va a empezar esto Eso Y mi nota esta noche Es Como mis caderas Secretas Caderas secretas Frases para el bronce Ya se viene el libro El libro de Francisca García Guido Duro No serás ¿Cómo? No Yo quería Yo quería escribir Bueno Igual es un poco pobre Escribir una Esa autobiografía Pero Usted sabe que me han tentado Yo no sé si pensé Que me voy a morir muy pronto Tengo cara de cadáver Y si la hago Se va a llamar Yo La peor de todas Señoras y señores Respiramos Y escuchamos A nuestra presidenta Karen Conor Ya ¿En serio? Ya Ok ¿Estás seguro Ese título De 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 ¿Sí? Maestra Pero Y si te van a entrevistar Tú vayas a hablar de mí O vas a decir No, yo no la conozco Bueno Betsy Bastián Silencio 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 El silencio Torga No llamen a la maestra Por favor No quiere hablar de mí No me conoce Todos los vinos Que nos hemos No, no, no Mentira No Yo la quiero mucho Y no creo que es la peor de todas Claro Ya Volviendo A lo que nos toca ¿Cierto? Betsy Bastián Hermosa Hola maestra Hermosa pareja Realmente Muchas gracias De ahí es preciosa Me encantó ese vestuario Es de mi tienda Pasando el aviso Muy bien Señorita Le queda fantástico Gracias Bastián Qué buen bailerín Bastián Me encantó Este Este Conplicidad Que tienen Entre los dos Me encanta Me encanta Y realmente Era lindo Lindo El 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 dúo Lo que dicen Mail es de respirar A ti te enseñaron En cubo Respirar por la nariz Pues la olvidaste Hija La olvidaste Mami Tiene que respirar Por la nariz Y la respiración Por la nariz Le saca De los movimientos Y este Ya te da Todo lo que necesites Recuerda Lo que te enseñaron Minuto Es un 10 Seguimos En esta racha Tenemos 18 puntos Y el momento Único Increíble Gracias Betsy Y Bastián Haciendo Otra vez Enrojecer A todo el mundo Y por otro lado Exaltar las notas De nuestro jurado Tenemos 18 puntos Parciales Muchísimas gracias Felicitaciones Y nos volveremos A encontrar Seguimos